Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de los superpoderes de las mujeres. Los poderes que no tenemos los hombres. Pues hablamos de todo en la segunda parte. A mí me gustan mucho las mujeres. Me gustan mucho. Y son muy especiales. Tienen cosas, habilidades, las que no tenemos los hombres. Pues voy a hablar de tres superpoderes que tienen las mujeres. El primer superpoder es la habilidad que tienen las mujeres de bailar. Bailar. ¿Por qué las mujeres saben bailar mejor que los hombres? Porque cuando tú ves a una pareja bailando, la mujer, da igual que sean profesionales, no importa. Las mujeres bailan mejor. ¿Por qué? Tienen más gracia. Tienen más habilidad. Yo tengo mi opinión sobre eso. Y tiene que ver con la juventud. Con la infancia. Cuando los chicos somos pequeños, pues pasamos el tiempo haciendo cosas de chicos. Comiendo tierra, peleándonos, matando animales, cosas así. Mientras que las mujeres, que hacen las chicas, pues están en la calle montando espectáculos, bailando, poniendo un show para nadie, para nadie, para sí mismas. Pero están allí practicando sus pasos. ¿Vale? Lo he visto un montón de veces. Cantando, y vamos a hablar de eso, cantando, bailando y haciendo ese tipo de cosa. Mientras que los chicos están allí haciendo su cosa. Pues, ¿qué pasa? Las chicas llevan toda la vida practicando eso de bailar bien. Y luego, llega la adolescencia, llegamos a la discoteca, ¿y qué pasa? Pues las chicas se ponen a bailar muy bien, muy bien. Y los chicos no tenemos ni idea. No sabemos qué hacer. No hemos bailado. Hemos bailado muy de vez en cuando, pero no como costumbre, no recostumbre. Entonces, ¿qué pasa? Pues los chicos tenemos que beber mucho alcohol antes de bailar para tener, ¿sabes? La valentía de bailar. Las chicas no. Las chicas saben. Es que lo tienen como por dentro, en cada célula de su cuerpo, tienen esa sabiduría. Los chicos no. Y no hay nada peor que un chico borracho bailando. Pero, mal, simplemente bailar, no está bien. Pero bailar y estar borracho, pues, todos hemos visto ese resultado que no da mucha gracia. Pues, el segundo superpoder de las mujeres tiene que ver con la música también. Y es su habilidad de aprender la letra de cualquier canción en cero coma. No sé cómo lo hacen. ¿Vale? Es una habilidad. No es con la práctica. Porque he visto a mujeres ya escuchando una canción una vez, dos veces, y luego la tercera vez están cantando y saben toda la letra. ¿Cómo es posible? He aprendido muchas canciones. David Bowie era mi ídolo cuando era niño. Yo aprendí la letra de muchísimas canciones suyas. Y me costó. Me costó aprender la letra. A través de mucho trabajo y mucho sudor aprendí la letra. Las chicas no. Tienen una habilidad innata de decir, ah, me gusta esa canción. Y de repente están cantando toda la canción. Y yo, Cintia se queja mucho. ¿Vale? Cintia se queja mucho de mí. ¿Por qué? Porque yo, siendo inglés, ella dice que yo debería saber toda la letra de todas las canciones. Y no es cierto. He aprendido algo de cada canción, el escribillo o algo así. Pero no me sé. No me sé la letra. Bien, de muchísimas canciones. Y ella dice, tú eres inglés. Tú deberías saberlo. Pero no. Pero las chicas sí. Y las miro con envidia. La verdad es que, ¿cómo pueden hacerlo? No sé. Es un misterio. Pero es algo que he notado durante estos años de mi vida. El tercer superpoder de las mujeres es algo más innato. Y es su habilidad de percibir cosas que no percibimos nosotros, los hombres. Podemos estar en un grupo, un grupito de gente. Estamos hablando, bla, 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 bla. Y después, tu mujer dice, ¿viste la cara de esa? Uf, estaba mirándote mal. O ella, mira, fíjate en lo que dijo ella. Que bla, bla, no sé qué, no sé cuántos. ¿Te fijaste? Y tú dices, la verdad es que no. Que no me fijé en eso. Porque los hombres dicen. Dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. ¿Vale? Multitasking. Y los hombres, no. Hacemos una cosa muy bien. Si estamos hablando, estamos hablando. Si estamos construyendo un muro, estamos construyendo un muro. Pero las mujeres son capaces de estar hablando y fijándose en los gestos, los comentarios, ¿sabes? Las indirectas y todo eso. Nosotros no. No. Me gustaría tener esa habilidad. La verdad es que no. No me gustaría tener esa habilidad de ver cosas que no debería ver. ¿Por qué? Porque para los hombres, no sé, sería confuso todo eso. De estar hablando y luego, uh, ¿qué ha dicho ella? ¿Y qué quería decir con eso? Yo sé lo que quería decir porque bla, bla, bla y no sé qué. Y hace cinco años, bla, bla, bla. No. A mí me gusta hacer una cosa bien. Una cosa bien y luego no distraerme con un montón de otros estímulos. ¿Vale? Soy un hombre. Pero las mujeres sí son capaces de estar con un grupo y estar leyendo todo a la vez. Y hablando y fingiendo ser normal. Es increíble. Increíble esa habilidad de las mujeres. Y claro, yo podría estar hablando de las mujeres y sus superpoderes porque tienen muchos. Tienen muchos. Y sí. Pero no, quería hablar de estos tres importantes en mi opinión. Pero hay un montón. Como he dicho, a mí me gustan las mujeres. Pero noto, a pesar de lo que diga la gente, noto que somos dos especies muy, muy distintas. Muy distintas. Las mujeres no somos nosotros y nosotros no somos las mujeres. Somos muy distintos. Y viva la diferencia, ¿verdad? Bueno, también me gustaría saber vuestra opinión. Y podéis ponerla en los comentarios. Y si sabéis de otros superpoderes que tienen las mujeres, si eres hombre o si eres mujer. ¿Y qué superpoderes tenemos los hombres? No sé. A lo mejor en los comentarios podéis poner, las mujeres podéis poner, cuáles son los superpoderes de los hombres. Aparte de beber cerveza y gritar durante un partido de fútbol. Somos más que eso. Vale, hasta luego chicos. Os quiero.